Hacer una pelea de Stickmans Así que comencemos con el video Acá está Lo ponemos en pantalla grande Para ver random Vamos a adelantar un poquito Para que Ya Hacer una pelea de Stickmans parece que la chica esa tiene magia de enfocar a la gente y estas personas son super fuertes pero ah, medio como roto el rey vamos a ver si es que la chica va a pegar dentro de una bola de planta y así se gehört a todo el interior de las bacterias que gonузas ¡Gracias! 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 ¿Vale? ¡Gracias! 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 Bueno gente, hasta acá se quedará el video de hoy Espero que les haya gustado un montón Si quieren la segunda parte, déjenlo acá abajo en los comentarios Así que, sin más que decir, hasta la próxima Hasta la próxima, chao